Oye, vamos a darle vuelta a la información y vámonos con Leti Calderón, que le da una entrevista a nuestro compañero Omar Argueta. En esta entrevista habla de varios temas. Que está enamorada, también de... ¿Qué? Ajá. ¿Cómo? Enamorada. ¿Leti? Ay, pero van a decir la típica de la vida. No. ¿Calderón? Enamorada. ¿Hombre machito? De un señor. Y también de la salida de Juan Collado de la cárcel. Ándale. Todo parece indicar que le llegó el amor a Leti Calderón. En entrevista, la actriz compartió esta nueva etapa. Estoy enamorada, estoy contenta. Sin formalizar al 100% las cosas. Creo que hay que disfrutar el día a día, evidentemente. Estoy dedicándome mucho a mis hijos, también, evidentemente. Estoy también enamorada de ellos. Babeo por ellos. Entonces, ahorita mi prioridad, mi prioridad son mis hijos. Salgo con alguien, pero ahorita no es nada formal. El que, al parecer, también está estrenando un romance, es su hijo. Carlo está muy entusiasmado. Sí me ha dicho que sale con una amiga que le encanta, que le cae muy bien, que la pasa muy bien. Y yo lo veo contento, lo veo feliz. Y respetando sus tiempos, hasta que él me la quiera presentar y llevarla a casa y demás, pues lo voy a esperar. Tenemos una gran comunicación. Y sí me lo ha dicho, mamá, dame chance, dame chance, dame chance, dame chance. Porque no sé por qué razón está un poco rejego a entregarse, igual que yo al 100%. Sin embargo, la salud del joven estuvo en peligro. La doctora le dijo que por escuchar música tan alta, y no es que la escuche él en sus audífonos, porque él usa audífonos especiales, pero en las discotecas, en los antros o como se llamen ahora estos lugares que tienen la música altísima, la doctora le dijo que estuvo a dos decibeles de perder el oído, porque la música está muy, muy alta. Digo, obviamente tengo que hacerle una audiometría, porque está teniendo dolor, y dice que no oye. Claro, a veces no me oye nada más a mí, ¿verdad? Entonces voy a hacerle una audiometría, a ver si es cierto que tiene algo en el oído. Finalmente, Leti reveló cómo ha sido ahora la cercanía de sus hijos con su padre, Juan Collado. Y a mí me encanta, porque de eso se trata la vida, de que mis hijos sepan y estén con su papá, porque tienen un papá, ¿no? Existe un papá de ellos. Y me encanta que tengan este acercamiento, sobre todo ya más en esta época. A lo mejor a mí no me he presentado, no me he hablado mucho de la novia, por ejemplo. No sé, pero ojalá que sí, porque para eso también están los papás, para aconsejarte, para guiarte, ¿no? Y también para escucharte. Entonces, yo estoy muy feliz de que ya se puedan ver más seguido. La pregunta que todos nos hacemos, ¿de quién está enamorada Leti Calderón? Yo le estuve llamando porque, de hecho, he estado pendiente de ella, de su salud. Se ha estado haciendo muchos chequeos, no solamente viendo la salud de sus niños, como siempre, bueno, de sus niños es un decir, que ya son grandes. Siempre está pendiente de eso. Y nunca me dijo nada del galán. Entonces, ahorita que vemos esta nota, gracias a nuestro compañero Argueta, por facilitarnos, Omar Argueta, por facilitarnos esta exclusiva, también para de primera mano. Y le pregunto, oye, pues, realmente dime de quién estás enamorada. Me dice, la verdad es que estoy saliendo, no es solamente exclusivo, y estoy dejándome consentir porque estoy muy solicitada. Así que ahí se los dejo. ¿Cómo que no entendí esa que no nada más es exclusivo? Es que a veces que estás saliendo, que estás dejándote consentir, eres solicitada. Ah, te invitan a salir como no, te invitan a cenar como no, y nada. O sea, saliendo con varias personas. Exacto, o sea, vaya, que no hay exclusividad con esa persona, lo que significa que puedes conocer o salir con alguien más de moda. Ustedes los jóvenes son muy raros. Pero es que, a ver, una cosa es la caricia o la salida, y otra cosa es el amor. Y ella dice, estoy enamorada. Entonces, si estás enamorada, pues, en teoría... Yo también le digo. ...uno tiene como una etiqueta de exclusividad, ¿no? De, digo, a menos que tengas otro tipo de relaciones, pero por lo general es así. Entonces, yo creo, se está saliendo, Leti, y ahí no nos quiere saltar bien el chiste. Pues mira, yo sigo celosa porque dije, ¿cómo que no me cuentas? Ahorita estábamos preocupados porque está manejando temas médicos, pero resulta, le digo, ¿quiere otro tipo de auscultaciones? Que te vaya y no me cuentan. Sí. A ver, Nontalí, ¿tú quieres otro tipo de auscultaciones? No, que ya quiero saberla en otro tipo de auscultaciones. Ok.